Crece en zonas mediterráneas, resiste la sequía y calor, puede ser plantada en zonas costeras pues tolera salinidad, su altura entre 80 centímetros y un metro, no se aconseja poner en maceta, es mejor en suelo para que le dé aire puro y sol y crezca sana, no necesita mucho riego, semanal o quincenal, en primavera verano da flores amarillas que resaltan aún más la planta y que su color de hojas es una mezcla de plata con blanco. Es de África del Sur donde tiene uso para heridas, es muy tóxica y hay que tener cuidado al cortar hojas y flores porque puede irritar la piel la sustancia que sale, es lo único a cuidar porque la flor es hermosa y fina, con altura de 90 centímetros y es amplia, para estar en exterior y suelo en sombra, con otras plantas grandes para que sienta humedad y frescura como en su hábitat tropical y con riego frecuente, en algunas partes florece uno o dos meses, en otras de febrero a octubre, cada flor vive dos tres meses y cortadas en un recipiente con agua tres semanas. Planta tropical, hojas de corazón alargado, altura de 45 a 90 centímetros, prefiere suelo en lugar húmedo, fresco, iluminado y cálido a la vez, estar con otras plantas con riego moderado o sin agua estancada, en verano florea pero no son llamativas las pequeñas flores, su temperatura estar de 18 a 25 grados. Planta silvestre que crece y se propaga sin ayuda humana en prados, campos y que es fácil encontrarla en cualquier lugar y que es fácil tenerla en casa con mucho sol y en suelo y se va a extender mucho, muy usada en ramos y arreglos, en ciudad cálida va a durar varios años, algo que no sucede si tu ciudad tiene invierno helado. Tiene hojas grandes y algo alargadas, es fina y frondosa para estar entre sol y sombra a la vez como bajo un árbol, palmera, plantas grandes, o en sombra con mucha iluminación y en suelo no maceta, pide agua con frecuencia, altura promedio 70 centímetros. Esta tiene hojas blancas con ligero tono amarillo suave y las otras con manchas verdes. Planta tropical de flor fina que gusta de sombra y frescura, la floración depende del clima y los cuidados, la flor permanece fresca y reluciente varias semanas en la planta, claro, se riega la raíz por semana ya que no necesita mucha agua, tener cuidado con los caracoles. No es tan conocida pues hay cerca del mar y obviamente la sal no le afecta, sus hojas son gruesas, suaves como terciopelo y plateadas con blanco, su altura un metro, crece rápido y en verano da flores amarillas con naranja, la planta es de sombra con mucha luz y riego 2-3 veces por semana en primavera-verano pero que no se encharque porque se pudre fácil, es exótica y decora el jardín mezclada con plantas de color diferente como púrpura oscuro. No supera el metro, es frondosa y llena de flores todo el año, prefiere sol de la mañana en ciudad calurosa, también tolera media sombra, le gusta riego abundante un día si otro no, crece rápido y se reproduce sola y fácil por semillas que caen, no requiere poda ni de flores que caen solas al marchitarse. De hojas largas y picudas en fondo blanco con verde o rayas blancas y verdes, altura 30-60 centímetros, puede ir en sol, sombra o media sombra pero con riego frecuente y buen drenaje, es amplio y frondoso que con el tiempo se extiende para cubrir el jardín, es para clima templado y cálido. Bello arbusto de sol que no necesita mucho riego, una o dos veces por semana pero la lluvia le beneficia se pone muy bonito, hay de flores blancas y otros híbridos con tono rosa crema que con la sombra se ve blanco pero con sol cambia a reflejos rosas, tú puedes hacer tu propia mezcla con esquejes y lo unes con una bugambilia que ya tenga ramas gruesas y duras y con flores de otro color. Lindo arbusto de Nueva Zelanda que en jardín crece 2-3 metros, es de sol y no regar demasiado, mirando a detalle ve sus hojas plateadas con verde que a simple vista se ven y lucen blancas, no tolera el frío, en primavera da flores moradas. Se multiplica por división de la mata y semillas, su floración de primavera a otoño y altura de 30 a 45 centímetros, necesita agua con frecuencia y sol o semisombra.